Buenos días a todos. Bueno, como siempre estoy dando la paliza con que soy valenciana y las fallas, pues mirad, he decidido subir, voy a subir vídeos, imágenes, fotos sobre las fallas 2014. ¿Cómo no voy a empezar con una falla muy especial que está debajo de mi casa? La falla es Alcácer Yátova. Bueno, como podemos ver ya tienen el monigote central que les digo yo. Están empezando a montarla y podemos ver que la falla pues representa, por lo menos a mí me parece que representa al huertano valenciano con esas alpargatas, ahí con esa fuentecita típica que había por todas partes, ese botijo para beber agua, esas anguilitas, esa cuina, esa cuina valenciana, esa cuina, esa cocina. Podemos ver también ahí el tomate, el típico tomate, el tomate del perelló que está por aquí que es buenísimo, esas naranjas, las naranjas valencianas, esos barrilitos. ¿Cómo no? Esa, esa nuestra paella, sí, sí, nuestra paella, la paella valenciana, esa, esa es la paella valenciana de toda la vida, la verdadera, la original, la de pollo, bueno, la de toda la vida, pollo, conejo, garrofón, bachoqueta, esa es la original. No hay más, hay mucha gente que le pone otras cosas, pero no, no, la original es esta que estamos viendo de pollo, conejo, bachoqueta y garrofón, aunque claro, normalmente se le tira más, más bachoqueta y la verdad es que esa, esa es una buena representación de la paella valenciana. Y bueno, tenemos ese detalle, ese detalle de la fuente por detrás que pone fundada en 1983, que está muy bien hecho el detalle y me parece, no lo sé muy bien porque no lo sé, pero me parece que es cuando se fundó la falla, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero ya lo averiguaré, ya lo averiguaré y os lo contaré. Bueno, ahí vemos esas anguilas en ese tarro, esas anguilitas que hacen tan ricas aquí, con esa patatita, ese suquet, que ahí mojas el pan, vamos y mojas, perdón, se me escapan algunas palabras en valenciano, pero no puedo evitarlo, lo llevo en la sangre y bueno, pues esto estoy subiendo para que disfrutéis, podáis, podáis ver no sólo lo que es una falla especial, las típicas que ya conocéis casi todos, que son tan grandes, estas son las, la típica falla que hay en los barrios normales de Valencia, no tienen gran tamaño, pero tienen su picaresca, su picaresca española, su picaresca tan chula que tiene y bueno, pues esta falla me parece, me parece a mí que es un buen homenaje a Valencia, un bonito homenaje, podemos ver que no tiene gran tamaño, pero la verdad que está muy bien, está graciosa y cuando terminen de montarla, pues entonces ya la subiré toda para que veáis como queda al final la falla, no creo que sea mucho más grande la verdad, pero por el momento está muy bien, también he decidido que voy a subir algunas fallas de aquí alrededor y como me voy a dedicar a ver también las especiales, os subiré alguna, quiero subir también esa encendida de luces de Cuba y Sueca, para que por lo menos los que, los que no sois de aquí de Valencia, no estéis cerca o estéis fuera de España y no podéis disfrutarlas, pues por lo menos que podáis disfrutar de esas maravillosas fallas, y así pues que conozcáis un poquito lo que es esta, esta fiesta valenciana tan alegre, tan divertida y tan maravillosa, ahí como ese dicho, ese dicho que decir de nosotros que estamos locos porque quemamos en un día el trabajo de todo el año, pues sí señores, lo quemamos en un día, pero qué bien quemado que está, y mira, bueno, trabajamos todo, se trabaja todo el año, los artistas falleros trabajan todo el año para hacer estas, estas maravillas, estas pequeñas, estas pequeñas esculturas, este arte, este arte, es un arte, estas fallas que son un arte que las hacen todos los años y que se queman, se queman para el año siguiente poder poner otras, y hay que reconocer que es un arte efímero porque podemos contemplarlas durante cinco o seis días no más, porque la fiesta valenciana en sí son cinco días, lo que pasa que aquí las mascletas las empiezan a hacer desde un mes antes, pero no, no, en realidad son cinco o seis días, no son más. Y bueno, pues quiero subiros un poquito lo que son los vídeos para que, quiero subiros un par de vídeos más para que veáis lo que es la fiesta, para que podáis disfrutarlo, y aquí así de paso podéis ir contemplando que qué diferencias hay de fallas y todo, no, no son solo las grandes, la movida no está solo en las grandes, también en las pequeñas. A ver si puedo subiros alguna mascleta o algo así, lo intentaré, pero es que aquello se llena un montón de gente y luego es complicado. Voy a intentar subir todo lo que pueda para que disfrutéis de estas fallas 2014, tanto como voy a disfrutar yo. Y bueno, de paso que conozcáis un poquito la cultura de aquí de Valencia, que es maravillosa. En esta fiesta. Y bueno, os digo con estas imágenes para que disfrutéis de lo que viene a ser el principio de una falla como es la de Alcácer Yátova, que como digo es una buena falla y que empieza a tener ya su falla montada. Y una vez esté terminada, no solo subiré la grande, porque esta es la grande, o subiré también la pequeñita para que veáis la falla infantil y la grande, lo graciosas que pueden llegar a ser y que no importa el tamaño, del tamaño que tenga la falla, ni que sea especial, ni que no. O sea, todas las fallas tienen su aquel. Y como podemos ver, esta es muy graciosa, es pequeña, pero graciosa, y no hace falta tampoco mucho más. Bueno, disfrutar con ella y os dejo escuchando un poco de esta música nuestra valenciana. Gracias. 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 Gracias.